La paciencia y la tranquilidad se logra todo y algo más. Y esto lo dijo Benjamín Franklin, este estadounidense que es considerado padre fundador, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Y yo me pregunto, Mateo, ¿qué estaría pensando Benjamín Franklin? Benjamín Franklin, no Benjamín Gutiérrez. No, no Benjamín Gutiérrez o Benji Bula. ¿Qué estaría pensando Benjamín Franklin si viera todo lo que está pasando en los Estados Unidos?